De tricolor yo me pinto, ahí viene el asturino que no, Venezuela canta este goro, ahí viene el asturino que no. Cristian Macún, centrocampista del Zamora Fútbol Club, reciente campeón del torneo de apertura 2018 del fútbol venezolano, se unirá a las filas de la Juventus de Turín para jugar con el equipo Primavera. El venezolano cuenta con pasaporte verga, lo cual facilitó su incorporación al club italiano debido al tema del extracomunitario. Estaría cedido un año con opción a compra por cuatro más. El jugador que también ha cumplido con la posición de defensor central participó en tres encuentros por la escuadra dirigida por Ali Cañas, entre ellos el partido de la final del torneo de apertura ante Mineros de Guayana. El mediocampista de 18 años además integró la selección sub-20 que fue subcampeona del mundo en el Mundial de Corea 2017. Según medios internacionales, la Vecchia Señora no fue el único equipo interesado en el Valenciano. Incluso Real Madrid y Arsenal se pelearon por hacerse con los servicios del jugador. El futbolista criollo tendrá la tarea de demostrar su calidad en el equipo Primavera de la Juventus de Turín, pudiendo escalar perdaños y en un futuro poder formar parte del primer equipo. Macum se une a un grupo de jugadores jóvenes que han emigrado o destacado en el fútbol extranjero en el último año, tal es el caso de Alejandro Márquez, Ricky Mangana, Dani Pérez, Enrique Peña Sauner, Samuel Sosa, por nombrar algunos. A fin de cuentas, todo esto termina siendo bueno para el fútbol venezolano y para el proyecto que recientemente anunció Rafael Dudamer con miras hacia el Mundial de Qatar 2022. Corpulencia, potencia y pegada son las características que define a Christian Macum, que ya ha aportado la banda de capitán en Aminotinto Sub-17. ¡Gracias por ver el video!